El Ministro de Desarrollo Agrario de la Provincia de Buenos Aires, Javier Rodríguez, anunció en Bahía Blanca la creación de una línea de crédito para la implementación de pasturas en el sudoeste bonaerense. En la reunión del Consejo Regional para el Desarrollo del Sudoeste Bonaerense, Rodríguez presentó esta nueva herramienta destinada a productores que busquen aumentar el recurso forrajero a través de la implantación de pasturas perenes. La iniciativa comprende cuatro sublíneas diferenciadas por zona, adaptadas a las diferentes características climáticas de suelo y necesidades productivas, precisó un comunicado. Por eso se creó una línea de financiamiento específica para fortalecer la actividad bovina en el sudoeste bonaerense, mediante el impulso a la implantación de pasturas perenes, mejorando la productividad y cuidando el suelo al mismo tiempo. La sublínea Ventania, Huaminí, Coronel Pringles, Coronel Suárez, Coronel Dorrego, Adolfo Alcina y Saavedra, ofrece financiamiento equivalente hasta 15 hectáreas de pastura, alfalfa, lotus, cebadilla, pasto ovillo, agropiro u otra especie por un monto de hasta 600.000 pesos por productor. En tanto, la sublínea semiárida, Puan, Torquins, Bahía Blanca y Coronel Rosales, comprende un financiamiento equivalente hasta 25 hectáreas de pastura, alfalfa, festuca, agropiro, pasto llorón u otra especie con montos de hasta un millón de pesos. Por su parte, la sublínea Corfo, zona de bajo riego, ofrece un financiamiento equivalente a hasta 15 hectáreas de pastura, alfalfa u otra especie por un monto total de hasta 600.000 pesos. Por último, la sublínea Patagónica, Villarino y Carmen de Patagones, brinda un financiamiento equivalente hasta 30 hectáreas de pastura, agropiro, pasto llorón, por un monto de hasta 1,2 millones de pesos. En todos los casos, la línea es a tasa cero en valor producto, con 6 meses de gracia y cuotas semestrales. La herramienta crediticia tiene por objetivo generar beneficios para productores del sudoeste bonaerense en cuanto a la seguridad y eficiencia del recurso forrajero para la implementación de su ganado y lograr una mejora económica incrementando los índices productivos y reproductivos del sistema, además de cuidar el suelo y favorecer un buen manejo mediante el aumento de la superficie destinada a la implantación de pasturas. El titular de la cartera agraria explicó que aquellos interesados en acceder a estas líneas de financiamiento podrán presentar la solicitud y completar los formularios desde el 4 de julio hasta el 2 de septiembre.